¿Cómo ha ido la semana de entrenamientos? 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 Sí, bueno, en parte también estoy contenta por los resultados que tiene el Depor, porque es un trabajo conjunto, es un trabajo de equipo, de una familia. Y pues se nota la unión que todas nosotras hacemos y damos, tanto fuera como en el vestuario también, y que es lo más importante porque un partido se gana desde el vestuario. Si no hay unión desde el vestuario, pues en el campo no podemos ganar. Así que es importante eso. ¿Cómo está siendo la semana para ti estos primeros partidos y tu adaptación del Depor? Pues sí, me siento muy feliz porque no me encontraba en el Depor, porque en el Talavera me enfrenté con el Depor y decía, bueno, el Depor tiene una plantilla y no sé si podría tener hueco o espacio. Y al incorporarme ahora mismo con el Depor y de titular casi gran parte de los partidos, me siento feliz porque formo parte del Depor y puedo usar la camiseta. Así que pues no me conformo con esto porque yo quiero seguir trabajando duro para ayudar al equipo y demás para estar encima, que es el objetivo de todas nosotras, estar arriba. ¿De momento estás jugando como central o que también puedes poner en el medio? ¿Dónde te gusta más? Sí, bueno, a mí me gusta jugar en el medio, pero bueno, cada míster sabe qué jugador merece estar ahí y qué jugador también merece otro puesto. Y bueno, a mí me gusta el medio, sí, pero el míster creo que a él le favorece más usarme de central que de medio, porque prácticamente también en el Depor hay buenos medios, buenos centrocampistas. Y bueno, como creo que puedo usar, creo que tengo habilidades de jugar como centro central, por eso yo creo que es por esa razón que el míster me deja jugar de central. Pero voy cogiendo ritmo y me va gustando un poco más. Y a la última, ¿cómo estás viendo a la afición que os apoya tanto en redes sociales como en los partidos? ¿Cómo estás haciendo eso? Pues es muy alucinante porque es hermoso ver a una afición que viene a apoyar a su equipo, que siente dolor por su equipo, siente mucho amor por su equipo y están siempre con nosotras en casa, siempre nos apoya y para mí es muy conmovedor porque por esa parte no he vivido esas cosas, pero ya que estoy dentro del Depor estoy viviendo nuevas cosas, nueva vida, nuevas experiencias, nueva familia y nueva afición. Así que me transmiten mucha energía, mucha alegría, mucha emoción y me siento como si fuera en casa.